para siempre. Que Dios los bendiga. Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Hoy se titula la enseñanza, no se dejen engañar. Dile al que está a tu lado, no te dejes engañar. Y vamos a estudiar el primer capítulo de la Carta de Santiago. La Carta de Santiago es considerada como una guía práctica de cómo ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Esta carta, cuando usted ve el primer versículo de esta carta, dice que está destinada para las doce tribus que están en la dispersión. Y cuando usted se pregunta, ¿cómo así quedóce tribus? Tiene que ver con el Antiguo Testamento. Es porque la iglesia comenzó en Israel, en Jerusalén. Los primeros judíos cristianos se empezaron a congregar en la iglesia de Jerusalén. Pero empieza la persecución de Herodes, el martirio de Esteban. Y entonces estos creyentes de la iglesia tuvieron que ser dispersados, tuvieron que irse por el mundo. Y entonces Santiago le escribe esta carta para que la gente no olvide su fe, para que la gente sepa lo que realmente es ser cristiano. La carta tiene como propósito recordar que cualquiera puede llamarse cristiano, pero la mejor evidencia de una fe genuina se manifiesta en la manera como uno vive. No es tanto el título, sino cómo vives si verdaderamente eres un verdadero creyente. Por eso se titula No te dejes engañar. Porque en este capítulo 1 del versículo 16 al 27, en tres ocasiones va a decir no se dejen engañar, no se engañen. Vamos a leer la palabra del Señor. Santiago 1 del 16 al 27. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser, volví a repetir. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismo. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Vemos aquí tres clases de engaños que podemos caer fácilmente. Aquí nos está advirtiendo el escritor Santiago a la iglesia que no nos dejemos engañar primero con respecto a nuestra visión, a nuestra perspectiva que tenemos acerca de Dios. Hay mucha gente que dice ser creyente pero que realmente no conoce a Dios. Tiene un concepto equivocado de Dios y aquí entonces deja claro que lo primero que necesitamos nosotros conocer, no dejarnos engañar es acerca de quién es Dios. Lo segundo es el engaño, la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. A veces hay personas que tienen un concepto equivocado de sí mismos y como tienen una perspectiva equivocada entonces actúan mal. Entonces aquí nos habla de no engañarnos con respecto a la perspectiva que tenemos de nosotros. Y lo tercero con respecto a la religiosidad, a la falsa religión. No engañarnos con respecto a eso porque hay algunos que se creen muy religiosos pero realmente están apartados de Dios. Comenzamos con no dejarnos engañar con respecto a Dios. Lo primero que hay que dejar claro es que como Dios es santo, Él no hace maldad. Dios es santo, Dios no hace maldad. Y eso es importante que lo entendamos en cuenta. Porque Dios no hace el mal ni incita a nadie a hacer el mal. Y lo que nosotros vemos en este mundo, porque a veces hay gente que dice si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Eso no es culpa de Dios. Eso es la decisión que hemos tomado nosotros los seres humanos que en nuestro libre albedrío hemos sido rebeldes a Dios. Y en nuestra libertad, hemos tomado la libertad como una oportunidad para hacer el mal. Y la libertad es una oportunidad para hacer el bien, aunque las circunstancias digan que hagamos lo contrario. Estamos llamados a hacer el bien. Comienza el versículo 13 haciendo esta advertencia. El versículo 13 de Santiago 1 Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Vemos aquí que Dios no es tentador. En la Biblia cuando se habla del tentador se refiere a Satanás. Satanás tiene el título del que tienta, del tentador. Pero aquí podríamos pensar que Santiago deja la solución de decir Dios no tienta a nadie en el tentador es Satanás, pero él no llega allí. Él se ocupa de la tentación y cava más a fondo a fin de poner al descubierto la verdadera fuente del mal en el ser humano. Y es el corazón del ser humano que es perverso y engañoso. La realidad es que nuestro corazón es perverso y engañoso, dice Jeremías 17.9. Por eso claramente dice el versículo 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado que cuando se deja crecer da a luz la muerte. La tentación viene de nuestros propios deseos, lo que se denomina la concupiscencia de la carne. Y el origen de ese veneno es lo que muestra que realmente somos tentados en esos deseos que nacen de esa palabra rara que conocemos como concupiscencia. Y para entender de pronto lo que es la concupiscencia necesitamos ver la figura del cazador o del que va a pescar. Cuando un cazador va a cazar empieza a emitir sonidos para que los animales crean que son otros animales y puedan acercarse. Hay pitos para patos y empieza a repetir el sonido del pato y el pato cree que son otros patos y se acerca y ahí el cazador lo caza. O a veces ponen siluetas cuando los animales están en momento de aparearse, ponen siluetas de hembras y entonces los animales se acercan creyendo que son otras hembras y los cazan. Cuando van a pescar algunos tiran cebos al agua y entonces el cebo empieza a emitir el olor y los animales se empiezan a reunir en su necesidad de alimentarse y ahí son pescados. La concupiscencia es esa atracción que nace de nuestros propios deseos. Somos atraídos por esos deseos pero el problema es que somos llevados a la trampa donde está el tentador y nos caza. En el ser humano los deseos deseamos muchas veces el dinero y muchas veces por ese deseo de tener dinero rápido, fácil, muchas veces la concupiscencia empieza a llamar y queremos coger el camino rápido, el camino no preparado, el camino fácil, el camino no es forzado sino el camino fácil y muchas veces caemos en la trampa. A veces el ser humano también con el placer no busca el placer dentro de los parámetros de Dios sino que busca el placer rápido, egoísta y cae. A veces vemos también por el prestigio, por la fama, muchas personas seducidas por querer alcanzar la fama toman decisiones equivocadas, son llamados a tomar el camino fácil, a coger el atajo, a hacer la trampa y así podemos ver como el dinero, el placer, el prestigio, el poder, la identidad, la necesidad de estar con otros que somos seducidos y el objeto de la tentación es aquellos deseos que todos ambicionamos pero aquí vemos que el peligro no es ser seducidos porque el hecho de que seamos tentados no es pecado en sí uno puede estar tentado a alcanzar dinero, alcanzar poder, al tener placeres pero obviamente el hecho de que tengamos ese deseo de alcanzarlo no es pecado si nosotros no caemos en él, no caemos en los métodos equivocados para alcanzarlo el segundo ejemplo que muestra aquí es como de una mujer seductora que seduce, que empieza a usar su coquetería, sus estrategias para seducir y entonces allí crece, allí concibe y da a luz la muerte por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la tentación y por eso el Padre Nuestro termina diciendo en la oración y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal o del maligno así termina el Padre Nuestro porque está mostrando una realidad todos tenemos ambiciones, sanas ambiciones, todos tenemos deseos todos tenemos necesidades, el hecho es que muchas veces el tentador pone esos cebos, pone esas trampas con el propósito con el propósito de que nosotros de pronto faltos de conocimiento faltos de sabiduría, faltos de la guianza de Dios entonces tomemos el camino fácil, el supuestamente fácil tomemos aquella trampa como si fuera el gran tesoro y ahí caemos en la tentación y entonces vienen las consecuencias por eso dice no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de caer en esa tentación y líbranos del maligno porque muchas veces el enemigo lo que hace es que con eso entrampa, engancha, esclaviza y por eso nosotros necesitamos entender que no es Dios el que nos esclaviza no es Dios el que quiere que caigamos en la tentación Dios vino a darnos libertad, Dios vino a que vivamos una vida con propósito, a que seamos fructíferos Dios quiere que nosotros alcancemos los propósitos pero en su sana dirección, en su correcta sabiduría lo segundo deja claro dice el versículo 16 así que no se dejen engañar mis amados hermanos todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos y aquí se refiere a los planetas, a las estrellas Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo creado fue hecho bueno en gran manera nuestro Dios es el Dios creador de todo lo que vemos a Dios lo conocemos como el Dios creador de todo lo que vemos aquí en la tierra y de todo lo que hay en el universo vemos la grandeza del universo ahora con el avance de la tecnología hace poco tiempo salió que con un micrófono se podía escuchar el sonido de un agujero negro en el universo como sonaba un agujero negro toda esta grandeza la creó Dios y la creó buena y perfecta cuando vemos que Dios creó a Adán y Eva al ser humano lo creó bueno y perfecto pero le dio libertad para tomar decisiones y la libertad para tomar decisiones es que tú tomes las mejores decisiones Dios le dio inteligencia Dios le dio un ambiente saludable pero es que la libertad es tomar decisiones aunque otros te digan que tomes malas decisiones tenemos la libertad para tomar buenas decisiones como siguiendo la directriz de Dios siguiendo su palabra por eso la palabra es tan importante y aquí claramente dice no se dejen engañar Dios no hace nada malo Dios hace las cosas buenas Dios es santo pero uno dice pero y por qué entonces hay tanta maldad en este mundo porque si Dios hizo las cosas buenas porque parece que muchas bendiciones se convierten en maldiciones porque parece que en países tan prósperos como los nuestros donde tenemos dos mares donde tenemos diferentes pisos térmicos donde tenemos muchos ríos donde la tierra es súper fértil donde por la línea del ecuador aquí crecen los árboles más rápido y más altos que en todo el mundo donde aquí tenemos mejores cosechas que en otros lugares porque no tenemos cuatro estaciones como es posible que vivamos en un país de pobreza con 20 millones de pobres la culpa es de Dios la culpa es de Dios cuando nos ha dado tanta abundancia es que el chiste es ese un país con minas, un país con dos mares, con tanta tierra fértil, con tanta vegetación está en el ecuador entonces crecen, en la línea del ecuador crecen más los árboles tenemos variedad de frutas, cultivos, somos reconocidos por muchas cosas valiosas pero hay 20 millones de pobres y uno ve países, islas como Japón uno ve lugares que no tienen, que no producen nada y son ricos ¿por qué? porque se toman malas decisiones no las decisiones conforme a lo que Dios nos dice se toman decisiones libres libres pero equivocadas la libertad no es la excusa para el fracaso la libertad fue hecha para tomar buenas decisiones y aquí lo deja claro la culpa no es de Dios hay Dios que nos pasa Dios que nos pasa no colombianos que nos pasa que nos pasa porque tomamos malas decisiones y porque otros países toman buenas decisiones entonces necesitamos nosotros empezar a dejar de mirar al cielo y mirarnos a nosotros mismos que el engaño no sea porque le estamos echando la culpa a quien no la tiene por eso necesitamos nosotros entender el evangelio en segunda de Corintios 5.21 dice pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo mire lo que dice el texto de la carta dice el versículo 18 Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión mire lo que está diciendo la palabra no sé si usted ve las flores si usted ve el cielo los paisajes de nuestro país los mares si hay cosas que usted de pronto se deleita en la naturaleza los animales no sé las grandezas las montañas o si usted de pronto se deleita con ver esas constelaciones esos planetas usted dice que cosa tan grande tenemos un Dios grandioso y dice la palabra que Dios por su voluntad si a usted le parece grande eso a Dios le parece más grande que a través de la palabra a través de Cristo usted y yo podamos nacer de nuevo si me escucharon que es lo más grande de la creación que nosotros podamos nacer de nuevo a través de Jesucristo no hay nada más importante que eso entonces hay un concepto a veces equivocado de Dios a veces hay gente que habla de un Dios que castiga que trae maldición un Dios que reprende un Dios que es como difícil como hostil cuando aquí vemos un Dios generoso bueno y que dice que a través de Cristo nos da la oportunidad de nacer de nuevo de regenerarnos de volver a nosotros a volver a renacer de restaurar su creación a través de Cristo por eso debemos sentirnos afortunados dile al que está a tu lado eres un afortunado eres una afortunada porque por medio de Cristo por eso se llama Evangelio la buena noticia es que el Dios en su voluntad de todo lo que ha creado le parece más importante que podamos nosotros nacer de nuevos recibiendo su palabra porque mira que Dios le dio al hombre grandes cosas pero los hombres sin la palabra sin la instrucción sin la obediencia a Dios destruyen todo no vuelven nada pero cuando el ser humano aprende con la palabra aprende entonces a ser un verdadero hijo de Dios y se empieza a notar en nuestra realidad Colombia necesita más de Dios Colombia necesita personas que estén dispuestas no a seguir los principios contrarios a Dios ya estamos cansados de ver las consecuencias de los que caen en la tentación cometen los errores y sufren las consecuencias no solamente ellos sino sus familias y el país entero el país está como está por personas que no han seguido los parámetros de Dios que no han querido construir sino han destruido han dañado han repartido no han producido no hemos producido y recibimos las consecuencias de eso lo segundo es acerca de nosotros mismos dice el versículo 19 mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchan la palabra pero no la obedecen sería como ver su cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas como eres pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia dos cosas debemos tener frente a la palabra primero habla de una buena actitud con respecto a la enseñanza que Dios nos da en su palabra rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarnos hay gente que no quieren escuchar la palabra de Dios hay gente que no les parece entonces está uno compartiéndole las palabras y están ellos hablando contravertiendo diciendo no me parece no estoy de acuerdo no tienen una actitud enseñable por eso no aprenden hay gente que no es que sea cerrada para aprender sino que no quiere aprender la actitud que el Señor nos dice acerca de nosotros mismos es oiga tengamos una actitud correcta frente a la enseñanza de la palabra valórala respétala respétala honrala hay gente que le parece muy importante otras cosas el fútbol importante la política importante el deporte importante los chistes importante las redes y le gastan tiempo a eso pero aquí dice sea rápido para entender sea rápido para escuchar lento para hablar y lento para enojarse hay personas que no cambian sabe por qué porque cuando le está cuando está escuchando la palabra de Dios se molesta le da rabia si la palabra le dice debes de cambiar esto no me parece si la palabra de Dios le dice es que el problema está en ti no le parece entonces como tienen una actitud de enojo de molestia frente a la palabra no tienen la capacidad de atender no tienen la disposición de estar receptivos entonces que pasa no aprenden y por eso se engañan a sí mismos hay cristianos esto es una carta para la iglesia hay cristianos que se les olvida quién es Dios hay cristianos que se les olvida que necesitan ser transformados por medio de la palabra el evangelio abre paso hasta el fondo del corazón pero para que llegue al corazón del ser humano es necesario que el Espíritu Santo lo convenza de pecado de justicia y de juicio la persona necesita sentir que el Espíritu Santo le está mostrando que es lo que debe cambiar que es lo que está mal porque si yo me resisto a recibir el Espíritu Santo que me dice cambia esto esto no debe seguir más estás actuando mal tienes un corazón endurecido estás lleno de envidia estás lleno de dolor estás lleno de apatía estás lleno de amargura estás lleno de excusas y yo me resisto entonces la palabra no llega al corazón porque el Espíritu Santo tiene como propósito convencernos de pecado y cuando uno se convence estoy mal cuando uno cuando uno llega a la conclusión de que estoy haciendo mal las cosas así no es me he equivocado entonces uno que hace se arrepiente pide perdón se acerca a Dios no con una actitud enojona no con una actitud de rabia sino con una actitud humilde se necesita humildad para ser transformados pero hay gente que se resiste a la palabra hay gente que se resiste a la enseñanza hay gente que se resiste a la exhortación y hoy en día se está levantando una comunidad de cristianos que solo quieren ser motivados que solo quieren que le digan que eres lo más lindo llenos de piropos llenos de de motivación falsa de palabritas de cajón sigue así eres lo más lindo que hay no cambies eres perfecto Dios debería sentirse orgulloso contigo sigue igual y vemos mucho cristiano así pero no es el cristiano verdadero la escritura está para mostrarnos nuestro error para decir eso hay que cambiarlo porque si no no hay transformación dice la escritura que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando día a día hasta que es perfecta aquí en la tierra no será perfecta allá en su presencia seremos perfectos pero día a día iremos madurando iremos creciendo así que hay una actitud que debe haber en todos nosotros y es entender que somos pecadores no le dé pena somos pecadores y es una realidad somos pecadores pero somos pecadores conscientes de que el pecado nos lleva por un mal camino de que el pecado nos lleva a la trampa de que el pecado nos lleva al error de que el pecado nos lleva al fracaso de que el pecado nos lleva a la ruina al daño pero tenemos un salvador que se llama Jesús y tenemos su palabra que nos orienta y tenemos su Espíritu Santo que nos transforma a veces uno dice hay cosas que no puedo verdad que bueno cuando la palabra nos dice algo que uno dice no lo puedo hacer no me nace que bueno poder tener la transparencia delante de Dios y decir no me nace esto es algo que que no he podido hacer que no puedo alcanzar verdad pero sabes cuando no te nace es allí cuando uno clama al Señor y dice Señor de esta semilla no tengo no me puede nacer la semilla que no he sembrado pero ahí está la presencia del Espíritu Santo sembrando semillas de amor de paz de paciencia de benignidad de mansedumbre de dominio propio el Señor empieza a hacernos crecer pero es necesario que nosotros tengamos una actitud de la palabra no a la defensiva la iglesia tiene como propósito no que usted se sienta mal porque a veces hay gente que dice el pastor llegó me la tiene montada todo me está cayendo a mí vea hermano seguramente me cayó a mí también pero es esa ese poder de la palabra que nos muestra el error Jesús dijo que Él es la luz que ilumina en la oscuridad y por eso es necesario que la luz de Dios y de su Espíritu Santo ilumine nuestro ser lo oscuro lo gris a veces hay áreas de nuestra vida que nosotros no entendemos que están enfermas no entendemos que están mal pero con la palabra y con la presencia del Espíritu Santo empieza a obrar por eso uno de los ejemplos de las analogías que dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos lo más interno del ser humano y lo disierne lo muestra y que bueno uno muchas veces cuando está enfermo uno va a esos exámenes especializados donde lo revisan por dentro donde les hacen escáneres donde los meten en esas tomografías y lo ven por dentro en los huesos en los órganos internos pero sabes el Espíritu Santo y la palabra tiene como propósito revisar nuestros pensamientos nuestro corazón nuestras emociones y muchas veces sacan cosas malas pero cuando saca cosas malas nuestra actitud no debe ser de molestia sino de humildad gracias Señor porque muestras mi pecado porque tu palabra y tu Espíritu Santo muestra mi pecado no para avergonzarme porque vergüenza daría no tienes nada que hacer aquí no llegamos delante de Dios a decir tienes estás mal si no llegamos estás mal llegaste al lugar donde Jesús te va a sanar donde Jesús te va a perdonar donde Jesús va a cambiar tu dolor va a cambiar tu oscuridad va a romper tus cadenas recuerden que por eso el Padre Nuestro dice no nos dejes caer en la tentación líbrame del mal o del maligno porque hay personas que a veces llegamos con anzuelos llegamos con con balas del cazador llegamos con heridas con cadenas pero en Cristo hay sanidad y hay libertad por eso la actitud frente a la palabra frente al Evangelio es esa es tener una actitud de que bueno llegué al lugar gracias a Dios a veces no sé si les ha pasado que gracias a Dios uno dice gracias a Dios tengo un seguro gracias a Dios tengo un seguro porque llegué y me descubrieron que tengo que hacerme no sé cuántos exámenes y vale una cantidad de plata pero gracias a Dios estoy asegurado los que hemos recibido a Cristo estamos asegurados y la seguridad es que vamos a tener vida y el que comenzó la obra la perfeccionará pero déjate guiar déjate enseñar confía en la obra de su Espíritu Santo anhela su obra no te resistas no pelees con la palabra no pelees con la enseñanza algunos a veces la cogen conmigo yo no tengo problemas yo le digo señor yo no tengo aquí el el ministerio de quejas y reclamos pero pero a veces la gente llega porque desconoce que Dios tiene un propósito restaurador recuerda esta parte que dice que de toda la creación de toda la creación que Dios hizo él por su voluntad a través de la palabra nos considera su posesión valiosa vamos a dar un aplauso al señor somos la posesión valiosa lo segundo es no solamente ser oidor de la palabra sino hacedor hay gente que de pronto tiene muy buena actitud trae apuntes está muy concentrado con lo que se dice está cogiendo la semilla pero esa semilla debe ser sembrada debe ser sembrada y debe dar fruto por eso ore para que la palabra no se convierta en solo conocimiento esta palabra no es solo conocimiento esta palabra es viva y es eficaz es una semilla Jesús la comparó con como la semilla que tiró el sembrador que dio fruto abundante la palabra es una semilla incorruptible que da un fruto impresionante que nos transforma entonces cuando usted escuche una palabra valiosa para su vida que de pronto le toque la fibra que de pronto usted diga uy me dio duro pero pero esto me va a cambiar pídale al Señor que sea atesorada en su corazón y que de fruto yo constantemente les digo que repitamos con la Biblia arriba yo soy lo que su palabra dice que soy yo tengo lo que su palabra dice que tengo y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré es el poder de su palabra la que nos transforma por eso nuestra identidad de lo que yo soy está en él de lo que yo tengo está en él y lo que voy a tener ahora no lo tengo pero lo voy a tener es cuestión de un proceso es cuestión de que germine tenga la fe porque los que tienen fe agradan al Señor sin fe es imposible agradar a Dios pero fe en que en que su palabra se cumplirá de pronto algunos dirán pastor todavía no soy libre pero falta poco pastor todavía no he podido vencer esto no he podido alcanzar esto pero ten fe que el que comenzó la buena la buena obra la perfecciona esta semilla está en proceso de crecimiento y si de pronto hoy tienes tristeza mañana tendrás gozo si de pronto hoy tienes sufrimiento mañana podrás tener alegría si hoy de pronto estás lleno de cargas y preocupaciones entrégaselas al Señor que en Cristo somos más que vencedores y es la realidad del Evangelio lo tercero y último que no debemos caer en el engaño es con respecto a la religión a la religión hay una religión de este mundo y hay una verdadera religión la religión de este mundo es contraria a Dios la religión de este mundo es rebelde a Dios la religión de este mundo se opone a su palabra ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto vio las señales asombrosas los milagros pasó por el mar era alimentado por Dios pero resulta que Moisés se demoró varios días allá hablando con Dios y ellos pensaron que se había muerto inventémonos nuestra propia religión empezaron a ser un ídolo y salió un becerro como un torete un toro allí y ellos empezaron a adorar ese ídolo la falsa religión es una falsa religión que se inventa el hombre se llama idolatría tiene ídolos sea un animal sea una persona sea un objeto y la gente le atribuye a eso su bendición hay gente que tiene amuletos creyendo que de allí viene la buena suerte entonces se ponen un cuarzo se ponen un oro cogen una mata una mata sábila la ponen detrás de la puerta cogen un metal eso se llama la religión de este mundo falsa una religión que sacó a Dios es una religión inventada de allí viene la brujería la brujería es la religión del mundo caído que en vez de adorar a Dios adoran cualquier cosa y Dios es el creador pero nosotros empezamos en vez de adorar al creador adoramos las cosas creadas y por eso hay que tener mucho cuidado con la falsa religiosidad dice el versículo 26 al 27 si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua te engañas a ti mismo tu religión no vale nada la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa primero habla de la lengua en proverbio 18 20 al 21 dice las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida las palabras acertadas traen satisfacción la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias sabías que cada palabra que sale de tu boca tiene poder con ella puedes traer bendición o maldición con lo que hablamos Santiago saca todo un capítulo acerca de la lengua de tener mucho cuidado porque con la lengua podemos construir o destruir con nuestras palabras podemos maldecir o bendecir y debemos de tener mucho cuidado de lo que hablamos como le hablamos a nuestros hijos como le hablamos a nuestros amigos como le hablamos a nuestros a nuestras personas queridas a nuestros familiares porque si nosotros nos ocupamos de hablar con sabiduría con gracia vamos vamos a bendecir vamos a hacer el cambio nosotros necesitamos entender que nuestra religión no consiste en hacer rituales sino en vivir la fe y una manera práctica de vivir la fe es declarándola creemos en el Dios que bendice así que bendigamos los hijos de Dios a diferencia de la religión de este mundo la brujería opera en la maldición los hijos de Dios operan en la bendición te ve que los brujos dicen te lo ato te lo amarro te lo enfermo te lo atraigo te lo traigo amarrado porque ellos trabajan en eso en la maldición si usted va donde otro brujo para que le quite la brujería le suma dos maldiciones un brujo nunca trae bendición pero nosotros en el nombre de Dios y por eso es que usted ve el mundo como la religión apartada de Dios trae pobreza ruina fracaso pero la verdadera religión trae bendición que consiste en bendecir en declarar su palabra a mí me encanta declarar hay algunos cristianos que dicen no no declare yo no soy de esos y si usted está en esta iglesia Dios lo trajo para que me escuche a mí declare su palabra constantemente el salmo 91 algunos lo abren y lo ponen como un amuleto para que si llega un demonio llega a la sala y lee y usted no tiene que llegar lea lea dice el salmo 91 declaro lo siguiente como dice declaro lo siguiente acerca del Señor sólo Él es mi escudo y mi fortaleza necesitamos declarar seguridad fe bendición vida necesitamos declarar bendición a nuestros hijos a nuestros familiares a Colombia Colombia será bendecida en el nombre de Jesús aunque haya muchos de la religión de la religión falsa aunque sean muchos aunque sean 800 contra uno recuerdo cuando estábamos en el monte Carmelo recordando la escena cuando uno profeta del Dios viviente se enfrentó a 800 profetas de Baal ese uno marcó la diferencia necesitamos entender que no es mucho es realmente entender quién está con nosotros y adoramos al verdadero Dios al Dios que nos bendice al Dios que dice que somos su gran posesión por aquellos que recibimos su palabra a través de Cristo la verdadera religión consiste en declarar dice Romanos 10 si confiesas o declaras abiertamente que Jesús es el Señor serás salvo porque es por confesarlo con tu boca creyendo en tu corazón ¿cuántos quieren ser salvos hoy? levanten su mano declara lo siguiente declaralo con fe yo declaro con mi boca creyendo en mi corazón que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador que tomaste mi lugar para salvarme para perdonarme anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación quiero ser una nueva nación quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor Mateo 12 Mateo 12 33 al 37 mire lo que dice Jesús un árbol se le identifica por su fruto si el árbol es bueno su fruto será bueno si el árbol es malo su fruto será malo le dice camada de víboras a esos religiosos ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón les digo lo siguiente el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho las palabras que digan te absorberán o te condenarán y hoy lo que ustedes dijeron los absolvió de la condenación los absolvió del pecado hay que declararlo hay que confesarlo lo segundo que habla la buena religión es que se es que ocupa la vida en cosas hermosas dice dice el texto la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos de las viudas en sus aflicciones nosotros necesitamos entender que vinimos a este mundo a servir y hay gente que está en peor condición que la tuya a veces uno llega y dice ay lo que me está pasando a mí es lo peor el mundo está ensañado conmigo y no es así te estás ahogando en un vaso de agua hay gente que está en peor condición que tú y aquí pone a las viudas y a los huérfanos que en esta época realmente estaban solos no había quien les diera la mano hoy en día no es que tengamos que buscar literalmente un huérfano o una viuda sola hay mucha gente sola y si nosotros nos ocupamos de ayudar a la gente que está en aflicción vamos a ser verdaderos hijos de Dios ser creyente ser hijo de Dios es trabajar para que el reino de Dios llegue a nuestra realidad a la tierra a la ciudad a los que nos rodean y hay gente que necesita una mano de ayuda hay gente que necesita que tú estés allí que tú le acompañes que le compartas que le des que le saques tiempo que lo escuches que lo bendigas y que le enseñes el camino para caminar en la verdad por eso es tan importante la tarea del creyente por eso dice proverbios 19 17 si ayudas al pobre le prestas al Señor y Él te lo pagará y yo le digo con intereses Dios es un buen pagador Dios no es injusto a veces uno siembra semillas y tienes que entender este principio tú vas a ayudar a personas que de pronto esas personas no te lo van a agradecer pero no importa ¿quién es el que te paga? Él es el que paga habrá gente que de pronto será desagradecida que de pronto no tendrá en cuenta lo que haces pero Él pagará así que seamos generosos seamos de bendición y lo último es no nos dejemos contaminar del mundo que el mundo nos corrompa dice Tito la carta de Tito 1 15 16 para los puros todas las cosas son puras pero para los corruptos e incrédulos nada es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas dicen conocer a Dios pero con los hechos lo niegan pues son odiosos y rebeldes reprochables en cuanto a toda buena obra ser cristiano no es tener un título ser cristiano no es yo autoproclamarme cristiano ser cristiano es caminar en la verdad que es Cristo es recibir su palabra es entender que el que comenzó la buena obra la perfecciona pero se empiezan a notar buenas obras de parte nuestra tengamos cuidado con lo que hablamos empecemos a bendecir empecemos a animar empecemos a sembrar fe empecemos a sembrar esperanza seamos de esos cristianos que traen esperanza que traen fe empecemos nosotros a ser de esas personas que ayudan a otros generosamente empecemos a ser de aquellos que no están replicando la maldad de este mundo sino que muestran otro camino diferente el camino de la luz Jesús nos llamó a ser la luz de este mundo y por eso hoy una de las grandes celebraciones que hace la iglesia es la cena del Señor porque en la cena del Señor recordamos que todo esto es posible a través de aquel que no pecó de Jesucristo y que por medio de Cristo que se entregó como ofrenda perdonó nuestros pecados y nos permitió nacer de nuevo y la unción y la dirección del Espíritu Santo Dios les bendiga feliz semana doy 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 Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré